¿Qué pasa en el mundo sanitario hoy? ¿El mundo está por aquí y nosotros por allá? Nosotros somos el mundo. Lo hacemos con el reporte de Salud Internacional con la colaboración de Mario Rovere. Cuando hablamos de las naciones, como cuando hablamos de Naciones Unidas, vale la pena siempre recordar que las naciones no son solo los gobiernos, sino también sus pueblos en la construcción del derecho a la salud. Esto es muy importante de recordar. Según los medios de información hegemónicos, parece que los médicos son los responsables de la epidemia mundial de obesidad en el mundo. Mientras la concentración de la industria alimentaria supera límites nunca vistos. Mientras se contratan expertos en encontrar mezclas adictivas para crear productos que no puedas dejar de comer. Mientras se ponen impuestos regresivos, como el IVA, a la canasta alimentaria. Mientras se promueve una estructura de precios casi inaccesibles los alimentos saludables. Mientras la publicidad estimula consumos de comida chatarra. Mientras los kioscos dentro y fuera de las escuelas venden calorías vacías, parece que encontraron al verdadero culpable. Ni el mercado, ni las políticas públicas, ni los medios de comunicación, ni los modos de vida, ni la pobreza. La solución estaba allí a la vista. Los médicos. De cómo los medios de información hegemónicos colocan un tema desde la salud individual cuando es una construcción social y colectiva. La atención primaria de la salud high-tech que busca imponerse después de la conferencia de Astana. Propuesta por la Organización Mundial de la Salud. ¿Gana o pierde? El país de España hace el marketing de la primera experiencia masiva de uso de drones para sostener la logística de la atención primaria de la salud preventiva de un país africano de muy bajos ingresos, como lo es Ghana. Los drones pueden llevar casi 2 kilogramos de carga hasta 160 kilómetros y se están utilizando por el momento 4 para transportar vacunas y sangres refrigeradas. Una medida resonante, de alta visibilidad, muy en la lógica de Rockefeller, Unicef, Bill Gates, la filantropía internacional. Es decir, una atención primaria de la salud selectiva. Traducida en Intentar mejorar los indicadores de la salud sin cambiar las distribuciones del ingreso. Intentar mejorar los indicadores de la salud sin cambiar las distribuciones del ingreso.